Aprendiendo asturiano, los verbos. No existen los tiempos compuestos con el verbo haber, y esto influye en cierta medida a los hablantes de castellano en Asturias, ya que no se usa mucho he ido, he comido. Aunque si se suele utilizar más había dicho, hubiera dicho. Los infinitivos pierden la agarre final al añadir un pronombre átono. Por ejemplo, cantar más i, cantai. Ver más lu, velu. Y la primera persona del plural, seguida del pronombre nos, pierde la s final. Como por ejemplo en dímonos, equivalente a nos dimos. Un abrazo. Entonces vamos a hacer un repaso de las conjugaciones que tenemos. Hay tres conjugaciones, ar, er, ir, y se dividen en indicativo, presente, pretérito imperfecto, pretérito indefinido, plus con perfecto. Subjuntivo, presente y pretérito imperfecto. Potencial, futuro y condicional. Imperativo, y las formas no personales, infinitivo, genundio, participio, que como podemos observar, tienen género y número. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo en el asturiano, con menos conjugaciones verbales que tienen, se puede conseguir definir con precisión el tiempo? Pues mediante el uso de la perífresis verbal. Infinitivo más infinitivo, gerundio o participio. Ahora me gustaría hacerlo de forma más pedagógico y trazando una línea de tiempo, quería representar los tiempos verbales. Entonces nos encontramos en el presente. Y mirando hacia atrás, al pasado, en castellano, he hablado. Y si se remonta mucho más atrás en el tiempo, pues hablé. Pero esto no ocurre en el asturiano, ya que siempre se encuentra en pasado simple. Falé. Más próximo o más lejano, siempre, pasado simple. Y ahora vamos a hablar de una realidad en el pasado, que sería hablando dentro del pasado, de otra acción anterior. En castellano, había hablado. Pero en cambio, en asturiano, se realiza de forma simple. En pluscuamperfecto, falare. O también falara. Y ya finalizando esta toma de contacto, vamos a ver el futuro simple. Es hablaré, en castellano, pero en asturiano tenemos la siguiente singularidad. Puedes decir falaré, pero es frágil, no es contundente. En cambio, la periferia es verbal, voy falar, es firme. Das tu palabra que vas a hablar con esa persona. Para solventar cualquier duda sobre las conjugaciones verbales, tenemos dos herramientas. Es lema de la Universidad de Oviedo, que se puede ver a través de la página web. Y también desde un smartphone en Android, gracias al equipo de Softastur, está un diccionario muy completo, que también permite conjugar los verbos.